Bienvenidos y bienvenidas al tercer día de actividades acá en el municipio de Concepción Sololá. Agradecidos con Dios Todopoderoso y nuestra Gran Señora la Virgen María por esta bonita oportunidad que nos da en poder saludarlos acá en este lugar, en este bello municipio Concepción Sololá. Estamos con los hermanos de la Renovación Carismática Católica ya en el tercer día de actividades. Les comento que estuvimos anteayer en el inicio de su gran actividad celebrando lo que es el 14 aniversario del oratorio y el día de ayer estuvimos también transmitiendo la Santa Eucaristía en la acción de gracias a Dios por los 14 años del oratorio. En horas de la noche se llevó a cabo lo que es la hora santa que fue dirigido por el Padre Carlos y el día de hoy, día domingo, en la ficha 14 de abril del año 2024. Nos es un gusto saludarles acá en este tercer día y último día de fiesta acá con los hermanos de la Renovación Carismática Católica. Nuestra intención y motivo de la actividad de hoy es la fiesta de bendición de semillas y acción de gracias por todas las cosechas de este año, ¿verdad?, del año 2023 y por ello es que los hermanos han organizado este gran día de actividades. El día de hoy estarán acá en este lugar el Ministerio Invitado Mensajeros de Cristo. También estarán la arrupación local Avivamiento Celestial. Nueve de la mañana, según nuestro programa, es el inicio y celebración de la Santa Eucaristía. En horas de la tarde, el Comité de Construcción han preparado una subasta, así que más tardecito ellos estarán entregando por ahí algunos sobres para que ustedes puedan colaborar con ellos. Si ustedes están en los Estados Unidos, puede llegar también, puede hacer saber su colaboración acá con ellos, con su familia, ¿verdad?, para que puedan agregar ahí los sobres. Y pues como premio, ¿verdad?, para quienes estén aportando ya una mayor cantidad de ofrenda, los hermanos los van a premiar con unos premios bastante bonitos que están acá, un ropero, un baño, los premios que están acá para las personas que aporten, ¿verdad?, pues una gran cantidad de ofrenda para los hermanos del Comité de la Construcción. Hermanos del Comité Profiesta también, muy agradecidos, estamos con ellos. Ahí a los hermanos de la Junta Directiva, organizadores de esta gran actividad. Son distintos grupos, ¿verdad?, que están enfrente de esta gran fiesta espiritual. Este es el tercer día de fiesta, acá con los hermanos de la Renovación Carismática Católica. Nos es un gusto saludarles a través de la Grande Sololá, esperamos que queden en sintonía. Nosotros estaremos acá todo el día, en horas de la noche, hasta que culmine esta gran fiesta espiritual. Nuestros saludos ahí para todos ustedes. Entonces, en breves momentos, nuestros hermanos dirigentes estarán iniciando con el programa general que, pues, toca ya para esta mañana. Gracias. 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 solutions. Allá con los amigos de las canoas San Andrés, de Metabá, Sololá. Gran fiesta de cumpleaños. Habrá un gran conciertazo musical por allá. Esperamos también puedan estar pendiente de este gran concierto allá con los amigos de las canoas San Andrés, de Metabá, Sololá. Una de la tarde en punto. El inicio de este gran concierto musical. Saludos allá, Checha Junior. ¿Qué tal? Buenos días. Por ahí en sintonía de nuestra transmisión. Saludos, saludos. Entonces, ahí para todos ustedes. Vamos a verificar, vamos a verificar por acá algunas invitaciones que les tenemos. Les tenemos por acá algunas invitaciones también. Bueno, les recordamos un gran evento en celebración de los 25 años de la granja allá de Camanchaj. Estas fichas 16 y 17 de abril, por ahí habrá un gran conciertazo musical. Bueno, les invitamos a este gran concierto musical. Allá desde Camanchaj, Chichicastenango. Amigos, allá de Maxul, Maxul IV, Chichicastenango, 19 y 20 también. Por ahí estaremos con ellos. En lo que se inicia el programa, nosotros acá vamos a aprovechar para saludarlos a ustedes mientras que los hermanos ahí se acerquen para iniciar con el programa, ¿verdad?, de la mañana. Los invito a que sigan ahí dejando sus saludos y sus comentarios para saludarlos en este pequeño espacio y luego pues entraremos de lleno a lo que es el programa, ¿verdad?, a este concierto de la mañana de hoy. Saludos a Juan Achtún, buenos días. Julián Mura, viendo desde Pichabaj, Sololá. Nuestros saludos a los amigos desde Pichabaj, Sololá. Para Andrés Rodríguez, saludos desde Temer, Colorado. Gracias por la preferencia. Saludos ahí a cada uno de ustedes, especialmente también a los hermanos quienes son miembros de la parroquia Irmaculada Concepción, acá en el municipio de Concepción, Sololá. Sus diferentes comunidades, sus diferentes aldeas, ¿verdad?, que en esta ocasión están invitados a esta gran fiesta espiritual. Ahora sí, ya contamos con el audio principal. Nuestros hermanos allá en el altar mayor están iniciando con el programa de hoy. Buenos días, sean bienvenidos a través de la Grande de Sololá. Una vez más, Señor Jesús, Chajanura bendición, ayón, Pakawí, bendito Dios. Tajinacat, Señor, estas obras de las cosechas, querid, ayón, a cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre Santo. De diferentes maneras, Señor, Dios, para no bendecir. De diferentes maneras, bendito Dios, la bendición hay honcha, Señor Jesús. En este momento, Dios mío, Señor Jesús, que haya inicio en esta actividad, Padre, para querid, Señor Jesús, está para recibir, Señor, esta ofrenda, que es capaz de ofrecer, Chavo Padre Celestial, esta acción de gracia, Señor Jesús, y bendición de ese mío, Padre Santo, querid, ayón, a cada uno, Padre Celestial. Ríete, Señor Jesús, chajanunar a mano poderoso, Padre, yo, napa, no bendecir, que hay mis hermanos, Señor, y en la forma, Señor Jesús. Más que esta acción de gracia, Señor Jesús, querid, ayón, a cada uno, Padre, cantor y cánimas, Señor, esas alabanzas, bendito Dios, esos cánticos, Padre Celestial, que sea esta para recibir, Señor, porque va de todo corazón para ti, Jesús. Más que esta acción, bendito Dios, escucharán con Dios, únicamente, Padre, ríete, trajá, por la vida, ríete, trajá, por las cosas de este mundo, Señor Jesús. Dijo, momento, que, Padre, nunca van a encomendar, que yo iré acá, Señor, que hayar inicio, Señor, de esta actividad espiritual, Señor, para que, bendito Dios, que va a bendecir a los dos ministerios, Señor, para que, Dios, que, Señor Jesús, que van a alabar y glorificar a ellos, Señor, porque, Jesús, Señor, nos va a merecer toda honra y gloria, Señor Jesús. Al grupo también, Señor, comité de profiesta, Padre, que yelaríes, Señor, y tajíen, que van a promover esta actividad, Señor, que van a bendecir, Señor Jesús, a cada uno de los integrantes, Padre. También, Señor, a todos los grupos, Señor Jesús, que janúye congregados, Señor, en esta comunidad, para realizar esta actividad, Señor Jesús. que van a bendecir, bendito Dios, que van a bendecir, Padre Celestial, también a las hermanas, Señor, que tajíes a marchipar y cocinar, Señor Jesús. Y a tajíes, bendito Dios, que van a proteger, Señor, matajúna accidente, Señor Dios, de la gloria, y a tajíes a encomendar, a todos los grupos, Señor Jesús. Espíritu Santo, también al párroco, Señor, que tajíen, quizás, a camón, pachipar y pech, Padre, que van a bendecir, Señor, es un siervo tuyo, Padre Celestial, que ya petenac, quizás, Señor Jesús, que van a bendecir, Padre, que tajíen, Señor, y os bendecidos con ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, nos van a agradecer, chavua, en este momento, Señor Jesús. Mateos, chavua, Padre, Mateos, chavua, Hijo, Mateos, chavua, Espíritu Santo, Amén y Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén, mis hermanos, bien, mis hermanos, ahí sí que ya inicio, entonces, eh, cheyere actividad, esperemos que, capangoza, en el nombre del Señor, pues aprovechando el tiempo, mis hermanos, no ajo, pues, ni ajo, saludos, verdad, mis hermanos, ajanú, ya, Tajín, a través de los dos medios, de comunicación, tanto como, producción, el alfarero, y también, la grande de Sololá, yo sé que de diferentes, eh, lados, parroquias, comunidad, pues, Tajín, no con mi pampa, visualizar, río, pues, de la Inmaculada Concepción, este movimiento, de la renovación, carismática, católica, y agradecidos, con el Señor, por las cosechas, y todo, verdad, lo que el Señor, así que mis hermanos, pues, van a invitar, para que también, verdad, siempre pendiente, para que, así que saludos, mis hermanos, donde quiera, que Tajín, con Itzatpa, vecinos, que Tajín, con el Caxax, verdad, que sea, Pajnante, Naxx, que van, eh, alegrar este día, porque, el Señor, Rion, Jotir, que, verdad, especialmente, van a enviar saludos, eh, que la, eh, los churuneles, verdad, Dios, que, familiares, Tajín, Jotir, y saludos, chihuah, mis hermanos, saludos, chihuah, verdad, Tatlán, primos y primas, pues, Janú, y, 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 realmente, pues, yo, yo, agradecidos con el Señor, y, también, verdad, y, van a invitar, para que, ¿verdad? a través de estas dos producciones, que, Tajín, eh, Tajín, han reproducido, verdad, mis hermanos, así que, dijo, momento, acá, donde quiera, que, pues, saludos, chihuah, mis hermanos, Mateo, chihuah, hermanos, este pequeño tiempo, Dios, que, copaná, bendecir, y, 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 amén. Bien, mis hermanos, Mateo, che Dios, verdad, parví Dios, chihuah, tu permiso, para que yo, vaya, van a iniciar, este día, es tan especial, mis hermanos, pues, antes que todo, pues, vaya, la cordial, eh, invitación, chihuah, tiene para procurar, porque, Catamán, a las nueve, en punto, con la Santa Misa, queridos hermanos, entonces, la cordial, invitación, tiene para procurar, los pasos, para que, chacanán, vaya, a nuestro Señor, Jesucristo, así que, también, ya, van a arrancar, con las alabanzas, a través de los dos ministerios, mis hermanos, pues, eh, antes de que todo, pues, el saludo cordial, para todos nuestros hermanos, que nos están viendo, en los dos producciones, que está transmitiendo, este día, tan especial, está transmitiendo, producciones, la grande de Sololá, y producciones, el alfarero, así que, saludo cordial, para todos ustedes, mis hermanos, donde se encuentra, donde nos están viendo, acá en nuestro país, Guatemala, y también, en la Unión Americana, tenemos hermanos, también, miembros de la iglesia, allá, por Nueva Jersey, Nueva York, por Houston, así que, les deseamos, muchas bendiciones, este día, domingo, tan especial, queridos hermanos, pues, eh, vamos a iniciar, con las lindas alabanzas, vamos a dejar, canto, para el ministerio, los mensajeros de Cristo, desde Boca Costa, por la primera vez, con nosotros, acá, la comunidad, renovación carismática, católica, parroquia, de la Inmaculada Concepción, así que, vamos a dejar tiempo, al ministerio, los mensajeros de Cristo, con dos alabanzas, y luego, viene, el ministerio, avivamiento celestial, con dos alabanzas, queridos hermanos, así que, vamos a dejar tiempo, a nuestros hermanos, sean bienvenidos, acá, en la comunidad, renovación carismática, desde Concepción, Solola, así que, tiempo, para nuestros hermanos, gloria a Dios, mis hermanos, una excelente mañana, para esta amada comunidad, porque no decirlo, para el movimiento, renovación carismática, católica, Dios nos bendiga, estamos muy agradecidos, con Dios, por este día, que nos ha regalado, por la vida, que nos concede, y nos permite, una vez más, adiós Padre, hemos llegado, con bien acá, a esta amada comunidad, juntos, poder compartir, de esta gran fiesta, una gran fiesta, muy pero muy especial, saludos especiales, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a toda la junta directiva, por supuesto, también a coordinador, de esta amada comunidad, Dios bendiga siempre, a todos, pues nuestros hermanos, que les están ahí, en el orden, pues Dios los bendiga, mis hermanos, de veras, estamos muy contentos, nosotros, de poder, estar acá con ustedes, y a poder formar parte, de esta gran alegría, muy especial, saludos especiales, gracias a, a nuestros hermanos, por invitarnos, sin duda alguna, es una gran bendición, de que nosotros, estemos acá con ustedes, Dios nos da, esta gran oportunidad, Dios bendiga, a los medios, que hoy, están, pues ya, transmitiendo, en vivo, en especial, a nuestros hermanos, quienes nos estarán, o ya nos están visualizando, quienes radican, en la Unión Americana, saludos especiales, Dios los bendiga, a nuestros hermanos, también, pues, quienes están ahí, pues en todo el preparativo, ya que, pues a partir de las nueve, de la mañana, estará, dando inicio, a la Santa Eucaristía, mis hermanos, muy bien, los mensajeros de Cristo, ya estamos listos, para darle honra, para darle gloria, a Cristo Jesús, con todo nuestro corazón, sean todos bienvenidos, y bienvenidas, Dios los bendiga, pues vamos a darle, lo mejor, a Cristo Jesús, con todo el corazón, le cantamos a Él, pues sin duda alguna, por la vida, que nos ha regalado, así que, todos están cordialmente, invitados, aquí ingresen, y pues los que aún, están en casita, apresuren sus pasos, que la fiesta, ya dio inicio, mis hermanos, y hermanas, muy buenos días, bienvenidos, y bienvenidas, iniciamos con música, y alabanza, a Cristo Jesús, Rey de Reggae, señores y señores, buenos días, y nos vamos, con las pegaritas, número tres, de quien, mensajero de Cristo, mi hermano, no te equivoques, muy buenos días, bienvenidos, y bienvenidas, la fiesta, ya dio inicio, eso, tu iglesia, señor, necesita tu grande poder, tu iglesia, señor, tu iglesia, señor, necesita tu grande poder, nuestros jóvenes, señor, nuestros jóvenes, Nuestros jóvenes, Señor, necesitan tu grande poder Los mensajeros, Señor, necesitan tu grande poder Los mensajeros, Señor, necesitan tu grande poder Oye mi hermano, abre tu corazón Y vamos a recibir al Espíritu Santo nuestra vida Que esta fortaleza nuestra para poder seguir adelante La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los católicos Es el Espíritu Santo de Dios Sí, 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 somos testigos, somos testigos del poder de Dios Sí, 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 sí Yo soy testigo, yo soy testigo De los mensajeros de Cristo, de Cristo, mi hermano Oye mi hermano, mi hermana Gózate en la presencia de Dios Y por supuesto, le damos las gracias a Dios Quiero darte las gracias Gracias, porque me has dado paz Quiero darte las gracias Gracias, porque me has dado paz Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Gracias, 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 gracias Gracias Gracias, 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 gracias Y por las noches los fríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los fríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Aplausos al Señor Gloria a Cristo Aplausos al Señor que se oiga más fuerte las palmas Más fuerte las palmas, vamos a ver que se oiga fuerte las palmas Porque estamos dando honra y gloria al Señor Con este canto con todo corazón también sabemos que nuestro Padre es el Señor Jesucristo Y también como católicos amamos a nuestra Madre la Virgen María Vamos a dar los aplausos a nuestra Madre la Virgen María Con este canto con todo corazón sabemos que nuestro Padre es nuestro Señor Y también dejan saludar a todos los hermanos de Iglumba Pues es una bendición dejan compartir este día Como si fuéramos una sola familia Pues es una bendición Y también como presente pues Es una bendición sinceramente de compartir este día No todos los días tenemos esta oportunidad de compartir Y este día es dar honra y gloria al Señor Con todo, todo lo que Él nos ha dado Compartimos los cantos con todo corazón Diciendo con alegría, este canto dice así Madre, Madre, Madre Madre, 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 Madre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Hacerno todo Todo, todo lo que Tú me das Te doy las gracias Y un día de Tú No deseo nada más, Padre No deseo nada más Yo me pongo en tus manos Y con amor que todo te deje Yo soy capaz No deseo nada más, te pongo en tus manos Y confío en tus manos Y confío con tu infinita confianza Yo te pongo en tus manos Y confío con tu infinita confianza Madre, Madre, Madre Madre, Madre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que quieras Te doy las gracias Lo acepto todo Con tal que tu voluntad Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí Que en todas tus criaturas No deseo nada más, Padre No deseo nada más Y yo te ofrezco mi alma Y con amor de todo Desde que yo soy capaz Yo te ofrezco nada Me pongo en tus manos Y mi querida Con tu infinita confianza Yo te deseo mi Padre Glorias al Señor Bueno, aquí no no cae tiempo Otro canto más Bueno, yo creo que es dirigente Está bueno Glorias al Señor Bueno, tiempo para nuestro hermano Víctor Glorias al Señor No contentos, queridos hermanos Lo único, ahora sí Te quieren correr, verdad Que Santa Misa Cojo el horario Entonces Ahí es que Coro parroquial Pues En que hay preparativos La Santa Misa Para que Ya en unos 15 A 20 minutos Pues ya Yo se inicie La Santa Misa Queridos hermanos A los hermanos Que tienen que procurar Tienen que procurar Para que Iniciar Que la Santa Eucaristía Queridos hermanos Pues A Padre No sé si excluya O imagina Pero sí Ya a las 9 En punto Programada La Santa Misa Pues Espero que sí Estrame en punto O de repente Estrame unos 5 10 minutos Pero Tienen que tener paciencia Mis hermanos Así que Queridos hermanos Pues también Mateos Que los hermanos De la Comisión De Orden De Cochita Que van a coordinar Pues Mateos Y mis hermanos Que van a ordenar Las sillas Y también Que van a velar Para Icai Que la Que también Porque A veces Que hay control De tránsito ¿Verdad? Entonces Siempre Tienen a Velar Para la iglesia Y en Velar También Para Icai Echele Precaución Siempre Para Icai Queridos hermanos Pues Mateos Que Comisión De Orden Bueno Según Que Petición Comisión De Orden Pueblo De Dios Hasta Las primeras Sillas Porque Quien Ha descontrolado Y Con Cuantas Sillas Mis hermanos Aparato Que Más Saturada Y A ver Saturada Sonido Bien Adecuado Y Entonces Se Pueden Acercar Técnico De sonido Para Más 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 Hermanos Entonces Después Tiene Un favor Tiene Obedecer Para Que Mis hermanos Bien En Orden A Iglesia Por Favor Mis hermanos Entonces Tiene Orden Porque Cos Sigue Suficient Mis hermanos Entonces Descronca Padre Y Descontrola Cap ¡Gracias!